Amigos, cada día se le es más complicado a Alejandro Moreno, él solo se ha puesto el pie para tropezarse una y otra y otra vez, y aunque pareciera un chiste, cada día escalan más sus problemas, incluso lo detuvieron señoras y señores, agentes del Instituto Nacional de Migración detuvieron a Alejandro Moreno y ya sabrán la víctima que se hizo el líder de el PRI y denunció intimidación y se hizo con palabras de los mismos agentes del del Instituto Nacional de Migración después de venir de regreso de esta junta con Luis Almagro, el secretario general de la OEA, porque ya sabe que es ahí donde recurren los de la oposición. Vamos a ver el video, señoras y señores, pero primero quiero que veamos el siguiente dato, esto que está en el canal de Meme Yamel, usted puede ver la entrevista completa, me pareció curioso lo que dice una persona que sabe muy muy bien del tema, un licenciado abogado penalista, y que señala que fue el propio Alejandro Moreno el que dio a conocer los audios de adrede, las fotos y todo, vamos a escucharlo. Sí, por supuesto que habrá quien nos pueda seguir divulgando, lo que pasa es que la situación viene aquí. A ver, vieron mal, la gobernadora ha explicado que a ella se le hizo llegar, ¿no? Y tengo entendido que dentro de la carpeta de investigación que hay en la fiscalía en Campeche, está registrado la forma como se le hizo llegar, por la forma que se le hizo llegar. Yo sigo pensando, y te voy a ser muy honesto, Meme, que todas estas grabaciones las realice el mismo Alito Moreno. Incluso el celular que él deja cuando hacen el cató en su casa, yo estoy seguro que él lo deja a propósito. ¿Por qué? Porque es un mensaje que los mafiosos, ¿no? Porque así lo hacen los mafiosos de los grupos criminales, y yo creo, considero que él tiene la misma psique. Él hace esas grabaciones para tener a la gente amarrada, nada más que alguien muy cercano a él se dio cuenta que él estuvo realizando esas grabaciones, porque qué casualidad que también graban, ¿no? Al exgobernador de Chiapas, pero ahí no dice una sola grosería, y él filtra la información, y él lo hace como un hecho notorio público. Todo mundo lo sabe, y tú has visto que haya alguna investigación en su contra por haber realizado una grabación a una persona, en este caso a un senador de la república, sin su autorización, no, entonces parecería que están utilizando diversos criterios. ¿Cómo ve usted? Alejandro Moreno utilizó estos mismos audios para filtrarlos y amenazar, o más bien, darle una advertencia a todo el prismo que lo quiere fuera, e incluso a personajes que ya no son tan de tan cercanos por lo mismo, por el fracaso que ha tenido en Vapor México para someterlos. Creo que usted sea cierto esto. Escríbeme en los comentarios, por lo pronto yo le doy la bienvenida a esto que es México, es noticia. Bienvenidos, gracias por acompañarme en un video más aquí a través de México es noticia, mi nombre es Víctor Rialpando, y antes de iniciar te voy a pedir que me ayudes apretándole la manita arriba, que te suscribas si es que aún no lo has hecho y que le aprietes a la campanita para que YouTube te avise cada vez que tenemos un nuevo video, y por supuesto con eso apoyas a las voces independientes. Continuamos con la información, señoras y señores, la detención de Alejandro Moreno se llevó a cabo en el aeropuerto internacional de la ciudad de México, y fue por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración, que por cierto, lo traen en la mira desde que se fue a su tan codiciada gira internacional, que fue a Europa, que fue incluso al Congreso Internacional Socialista, que los socialistas, los, bueno, los líderes de los países socialistas, le dieron chance de que se parara un rato, pero nunca hicieron un pronunciamiento a su favor, es decir, que no hubo un apoyo como tal, simplemente le dieron la tribuna porque el PRI, no sabemos por qué, pero forma parte de estos partidos socialistas a nivel internacional de esta organización, y se fue a Washington, se fue a la OEA, y fue al mismo Congreso de los Estados Unidos. Vamos a ver el momento exacto de la detención de Alejandro Moreno, esta breve detención que se le realizó. No, escúcheme, denme un segundo, usted es el mayor público y es trabajador del Estado mexicano, no del presidente de la República. Usted trabaja para el gobierno mexicano, para todos los mexicanos. Te quiero decir. No, sí, voy a seguir hablando, porque es una detención ilegal. ¿Uno? Sí, está bien. Escucha más. Dale, en eso no se lo que era. ¿Cuál era el juicio? Ambos tenemos, fueron, es chileal la detención. No, primero diré. Yo le he hablado de usted. Usted quiere que se dirijan con respeto, le diga su respeto. Díganme a hablar, yo lo escuché. Si ya, a ustedes son sus abogados, si ya les dieron un amparo. Aquí no puedes grabar, aquí es una parada general. Sí, 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 lo voy a grabar. No me pasa a grabar. Sí, lo voy a grabar. Muy buenas noches, amigas y amigos. Estamos llegando procedentes de Washington, de Estados Unidos, de la gira internacional que tuvimos para denunciar que no se respetan los derechos humanos, que se está rompiendo el régimen democrático y que hay una represión y persecución política por parte de este gobierno. Quiero decirles que al arribar en este momento procedente de Estados Unidos, fui objeto otra vez de una intimidación, de amedrentamiento. Llegaron los agentes del Instituto Nacional de Migración. Ahí están los videos que deben de tener. Ahorita subiré un video y lo que quiero dejar claro es que es increíble que este gobierno no respete la ley, no respete los derechos humanos, no respete las garantías de ningún ciudadano y por eso estamos denunciando lo que está ocurriendo. Una vez más molestando, con pretextos, con mentiras, sin documentos. Y ahí nos tuvieron retenidos y tuvimos que aplicar y darles a conocer la ley para que nos dejaran poder seguir el libre tránsito. Venimos de una gira de trabajo importante que daremos a conocer el día de mañana. No nos van a callar, este gobierno no nos va a asustar, no nos va a intimidar y nos vamos a seguir denunciando ante todos los organismos internacionales para que pongan los ojos sobre México porque quieren romper el régimen democrático y la democracia en nuestro país mexicano. no lo permitamos, cada día somos más, somos miles y millones de mexicanos los que sabemos que Morena es una tragedia y una desgracia para México. Que ahí va México. Ahí lo publicado por el propio Alejandro Moreno, esto lo puso en sus redes sociales, señores, señores, cómo ve, mire, en el tema de grabación que le dices, esta es una zona federal, no puedes grabar, sí, sí, en efecto, están en todo su derecho de grabar, eso ni qué dudarlo. Sin embargo, la manera en la que se estaban ahí medio enfrentándose, por así decirse, creo que no era la ideal. El Instituto Nacional de Migración, recordemos que traen la mira a Alejandro Moreno desde hace un buen ratito, y bueno, me imagino que querían hacer un, por así decirse, chequeo de rutina con el presidente nacional de el PRI. Él lo denuncia como una detención ilegal, y de dónde venía Alejandro Moreno, pues venía de dar unas firmitas, unas cuantas firmitas en reunión con Almagro, el secretario general de la OEA, y bueno, él lo publica en su misma cuenta de ahí de Twitter, y ojo, la cara de aburrición de todos al momento de estar hablando Alejandro Moreno, porque ya ve que en Twitter están los lectores del lenguaje corporal, pues bueno, ahí les dejo la tarea este de del lenguaje corporal, de cómo hasta el mismo Almagro, que digo, su aspecto ya es así, está como de, ay Dios mío, pues ni modo. Laida Sansores anuncia un nuevo martes jaguar, un nuevo martes jaguar para el día de hoy, y lo comparte con una, una parte de una canción a manera de sarcasmo que dice, esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, nos vemos el martes a las ocho PM de pilón, las fábulas de tesoplo y de doblado. Aquí, ojo con los invitados, Fernando Gamboa y Carlos García Abasto, sobre el tema del gas natural en su llegada ya a Campeche. Víctor Hugo Alejo, el juez brother, el juez brother, el que le dio el amparo a Alejandro Moreno para que ya nunca más se puedan transmitir audios, y que ayudó para que el próximo, el próximo, perdón, el pasado martes, hubiera un tipo boicote en contra del martes del jaguar, que no lo lograron. Nueva sección Lord Brother, ¿de qué será? Todavía no sabemos. Y Marco Cortés, esta es la sorpresota, ¿qué tendrá, qué tendrán de material de Marco Cortés, que ya lo estarán anunciando en el poderosísimo martes del jaguar? ¿Qué tanto le tiene miedo la oposición que salga cada semana? Pero bueno, ahí tenemos a Alejandro Moreno, mire, como los Avengers, ahí están caminando a las afueras del congreso, y señala, ahora estamos en el congreso de Estados Unidos, aquí tendremos varias reuniones privadas en las que abordaremos los temas más importantes para la relación entre nuestras naciones. Prácticamente yo leo esto como un, Estados Unidos, por favor intervengan en nuestro país, ya no queremos a AMLO, nosotros no lo queremos, y ahí está, mire, como los Avengers, caminando, como si fueran superhéroes. Son un chiste, señoras y señores, parte de la reunión con Almagro, ahí lo tenemos todo, ahí lo tenemos todo, y por supuesto, también estuvo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y señala para denunciar violación de los derechos humanos y la persecución política que sufre la oposición en México. Defenderemos a nuestro país ante todo lo que está pasando. A ver, yo me quiero ir ya con este, esta parte de de un video, en donde Claudia Sheinbaum le da su apoyo a Alejandro Moreno, a Laida Sanzores, perdón, en donde señala que, a ver, nadie te está persiguiendo. Tú estás cayendo por tus mismas palabras, Alejandro Moreno, vamos a escucharlo. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Continuemos con la pregunta de Susana González de Transforma. Pero además esos son, ¿eh? O sea, los audios más allá del propio audio, pues lo que muestra es la característica de la persona, ¿no? Y no solamente es esa persona, esa persona representa un proyecto de nación. Exacto. Pero bueno, hasta aquí dejamos el video del día de hoy, no se olvide que me ayuda bastante apretándole a la manita arriba, suscribiéndose y apretándole a la campanita. Mi nombre es Víctor Rialpando, esto fue México en Noticia. Ah, y nos vemos en la siguiente. Música 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 Música